El Caibil, cuadra El Mashta. En su registro lleva por nombre Scouts PYC Special, hijo del gran semental PYC Paint Your Wagon. Scouts PYC Special es de la crianza de Dan and Lewis Jones. El médico Rachoan Suárez lo adquirió de añal en la subasta mixta de Heritage Place. El médico decidió dejarlo correr en Estados Unidos. El ejemplar obtuvo ganancias por $24,285. Además, fue finalista del John Der Will Rogers Juvenile Challenge del año 2015. El padre, del Caibil, PYC Paint Your Wagon, sabemos que fue ganador del Texas Classic Futurity de grado 1, Texas Classic Derby de grado 1, Heritage Place Derby de grado 1, Lazy E Futurity de grado 2, fue segundo en el Rainbow Futurity de grado 1 y Championship at Sunland Park de grado 1. Sus ganancias superaron los $800,000. El Caibil llegó a la cuadra El Mashta hace precisamente un año, en el mes de octubre. En un año, el caballo ha demostrado ser uno de los mejores ligeros en el estado de Veracruz. Le ha ganado a varios como Chacorta de cuadra San Bartolo, la Mentirosa de cuadra Los Cascabeles, al Apache de cuadra Tlapacoyan, a la Phantom de cuadra Candelaria, entre otros ligeros. La tía Cheta de cuadra Hortaliza ha sido la única en México que lo ha derrotado. A Caibil lo han montado grandes jinetes como lo son Demetrio Gamboa, Jesús Chullito Castro, Leo Vidaña y Alejandro Bravo. Su próximo compromiso, ya en puerta, será contra la espuma de cuadra Santa Fe. El Caibil hoy por hoy se encuentra en los pesebres de cuadra El Mashta, preparándose para sus siguientes compromisos. Cuadra El Mashta, donde se venden los campeones.